qué significa lo que va aquí qué significa el nombre de aquí estamos en vivo bueno mis amados bendiciones a todos en esta hermosa tarde nosotros vamos ahora a comenzar el estudio de la correspondiente dios te bendiga martín martín se está uniendo le pedimos encarecidamente a todos aquellos que quieran participar en la clase el enlace se ha compartido en facebook live donde esta transmisión precisamente se estará grabando en vivo bienvenidos a todos en esta tarde hoy con nuestra tercera parte vamos a continuar con el estudio donde vamos a analizar la iglesia de pérgamo así que martín no sé si va a prender la cámara bien gloria que para siempre aquí estoy ahí estamos un poco de un poco de trabajo pero salió salió y bendiciones y me y me y me tiraba para atrás como que me rechazaba el código pero qué raro estamos en vivo por si acaso ya estamos vivos en directo amén estamos grabando este para darle comienzo y verdad pues poder aprovechar bien el tiempo que tenemos pero sí como estaba diciendo este hoy vamos a continuar con esta con este estudio y hoy vamos a estar tocando sobre la iglesia de pérgamo así que bienvenidos se encuentra con nosotros el hermano martín salúdanos amén queridos hermanos amén estamos aquí de nuevo aleluya siguiendo con este estudio tremendo de la del libro de apocalipsis espero que pongan atención y puedan aprender de este estudio amén con nosotros también anda mi esposa tania ramírez saluda bendiciones señor los bendiga grandemente aquí estamos conectados por aprender un poco más de lo que es el mensaje de la palabra de dios este este servicio que sea de bendición servicio no estudio bíblico amén claro que sí bendición para nuestras vidas aleluya y ese es el propósito también que podamos este que nosotros lo a medida que vayamos atravesando el apocalipsis que podamos aprender vela este sobre lo que está este libro tiene que hablarnos sobre respecto verdad de lo que de su contenido pero vamos rapidito para entrar en lo que un poco de trasfondo histórico sobre esta iglesia la ubicación de en cuanto a lo que era vela pérgamo en aquel entonces por esta es una de las terceras cartas de las siete iglesias de que fue escrita vela esta iglesia primitiva a los cristianos de esa era tanto que en ese entonces vivían en pérgamo este cuya ubicación era aproximadamente unos 30 kilómetros del marejeo en la región llamada eólida que hoy es de por hecho turquía amén pérgamo significa literalmente fortificado pero sabemos que también su nombre de derriba de la palabra pergamino que es un tipo de papel fuerte que se usaba para escribir que es como un tipo de piel de animal que al secarse pues servía de de papel es incluso vemos que el mismo pablo en una ocasión pide que le manden los pergaminos que eran como unos rollos donde él se dedicaba a escribir a tomar el apunte y este y él manda a buscar su pergaminos también no es casualidad que en en pérgamo haya existido una de las grandes bibliotecas a mucho antes de que se conocera lo que era la biblioteca en pérgamo existía vela este una de las grandes bibliotecas este donde vela tenían este contenidos vela este importante en ese tiempo aleluya un pequeño resumen de lo que se va a estar hablando y lo vamos a entrar en detalle a medida que vayamos nosotros cursando en este estudio de hoy este es número uno sobre lo que en la forma en que cristo se presenta en cada una de las epístolas usted va a ver la presentación de cristo con pergamo él se presenta como el que tiene la espada aguda de dos filos que la espada aguda de dos filos segundo vemos el reconocimiento que cristo hace a la iglesia donde él dice que él con nuevamente yo conozco tus obras y donde moras donde está el trono de satanás pero retienes mi nombre y no has negado mi fe ni aún en los días en que antipas mi testigo fiel fue muerto entre nosotros donde mora satanás vemos el reconocimiento vemos también lo que de lo que él se da de cuenta tercero vemos la reprensión de cristo y nuevamente vamos a entrar un poco en detalle en eso porque vamos a estar analizando bastante y para hacer eso pues vamos entonces a entrar en la lectura para así poder darle un poquito de base a lo que vamos a estar analizando gloria a dios en apocalipsis capítulo 2 del 12 al 17 gloria para lo que tiene en biblia si usted tiene la biblia trate de verdad de buscar y martín si quieres este leno amén como no en el nombre del padre del hijo y del espíritu santo amén amén la palabra del señor lee como sigue y escribe al ángel de la iglesia en pérgamo el que tiene la espada aguda de dos filos dice esto yo conozco tus obras y donde moras donde perdona donde está el trono de satanás pero retienes mi nombre y no has no has negado mi fe ni aún en los días en que antipas mi testigo fiel fue muerto entre vosotros donde donde mora satanás pero tengo unas pocas cosas contra ti que tienes ahí a los que retienen la doctrina de de balaam aleluya que enseñaba a balaam a poner tropiezo ante los hijos de israel a comer de cosas sacrificada a los ídolos y cometer fornicación aleluya y también tienes a los que retienen la doctrina de los nicolaitas la que yo aborrezco aleluya gloria a dios por tanto por tanto arrepiéntete pues si no vendré a ti pronto y y pelearé contra ellos con espada aleluya con la espada aleluya de mi boca el que tiene oído oiga lo que el espíritu dice a la iglesia el que venciere daría a comer del maná escondido y le daré una una piedrecita blanca y en la aleluya en la piedrecita escrito un nombre nuevo el cual ninguno conoce sino aquel que lo recibe amén tremendo muchas gracias si no claro esto es profundo tremendo este posiblemente una de la de la espístola más o sea en cuanto a la iglesia poco más detallada este pero vemos como dijimos al principio que una de las presentaciones de Cristo es que él se presenta en la iglesia como el que tiene la espada aguda de dos filos y sabemos que cuando nosotros vemos que incluso que esto se haya también en hebreo capítulo 4 hablando de que la palabra es más cortante con una espada de dos filos está hablando que este va 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 a ser el efecto y va es un efecto penetrante de de o sea que cuando habla de doble filo esto te deja saber que la espada número uno hablando en ese sentido literal que la espada no está bota tiene filos en ambos lados que puede que puede cortar para arriba como que también para abajo porque tú sabes porque tú sabes que hay cuchillas que solamente tienen filo de un solo lado entiende entonces pero cuando tú cuando habla de una espada de doble filo está diciendo que esta tiene el efecto penetrante de esto de ambos lados y está hablando en el sentido figurado que la palabra hace eso mismo que no es una palabra de un solo lado de un solo molde una palabra que puede penetrar y hacer el efecto de de cualquier lado que no importa cómo llegue va a crear ese efecto y vemos que esa es la manera verdad que de eso entonces este el la espada de doble filo vamos a buscar más un poquito más detallado este sobre la para poder contestar esa pregunta sí que representa la espada de dos filos si nos vamos a Efesios capítulo 6 verso 17 dice tomar también el yermo de la salvación y la espada del espíritu que es la palabra de Dios y sabemos eso y ahí le tengo la base bíblica de la cual estábamos hablando en hebreo hebreo capítulo 4 verso 2 al 13 dice porque la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que cualquier espada de dos filos o sea te está dejando saber que tiene un efecto más allá que una espada de dos filos y mira lo que hace penetra hasta la división del alma y del espíritu la coyuntura y los tuétanos y es poderosa para discernir los pensamientos y las intenciones del corazón y no hay cosa creada oculta a su vista sino que todas las cosas están al descubierto y desnuda ante los ojos de aquel a quien tenemos que dar cuenta me llama la atención algo bien interesante aquí aquí podemos ver también en el poder el poder de la palabra de Dios que simboliza aquí la espada el poder que tiene la palabra cuando cuando uno la recibe ¿verdad? cuando uno recibe esa palabra dice que penetra hasta los tuétanos disierne los pensamientos y saca a la luz lo que está oculto oh my god amén ese es el poder de la palabra de Dios amén no no gloria a Dios y así es 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 este es un efecto que verdad que y claro y estamos dejándonos llevar en la manera en que se está presentando Cristo así es no Cristo se le está presentando a esta iglesia le está dejando saber lo que Él es que Él es palabra viva y eficaz que Él es más cortante que cualquier espada de doble filo que puede penetrar hasta la división del alma y del espíritu de la coyuntura de los toros es decir que Él todo lo sabe todo lo conoce que su palabra es la que tiene el poder para discernir los pensamientos y las intenciones del corazón le está dejando saber eso a la iglesia para que entienda con quién están lidiando si Martín quiero decir algo más esto está bueno quiero decir algo más que me llegó ahora mismo a la mente hay un capítulo aquí mismo en Apocalipsis que que Dios va a utilizar esa espada la espada de su boca para destruir en Apocalipsis hay hay un versículo que creo que es en el capítulo 21 o 22 si la mente no me falla que dice que Él mismo con la espada de su boca aleluya destruirá a los enemigos de Israel así es aleluya adelante y vemos eso lo vemos también eso lo vemos incluso cuando Él viene bajando ya finalizando el capítulo de Apocalipsis es cuando lo vemos este que viene nada más con una sola palabra los aniquila a todos aniquila este vamos a analizar este un poquito más sobre el asunto vemos que a los creyentes del lugar el Señor los felicita por la fidelidad a pesar de la persecución nuevamente todas las iglesias tenían su persecución tenían su ¿verdad? sus sus percances mayormente porque porque le estaban sirviendo al Señor y una de las cosas que el Señor le dice en el verso 13 del capítulo 2 Él dice yo sé donde moras donde está el trono de Satanás esto es bien importante porque lo que el Señor le está diciendo es no es que no es que la iglesia está morando ¿verdad? como quien dice no es que no es que el Señor le está reprendiendo a la iglesia diciendo tu morada es un es trono de Satanás sino que le está diciendo donde la iglesia está ubicada o sea es la ubicación de la iglesia exacto me dice me da o sea por una parte los felicito porque a pesar de que donde ustedes están ubicados está infectado con la malicia la opulidad el pecado y y es trono de Satanás aún así mira lo que él dice guardas fielmente mi nombre y no has negado mi fe Osorio eso me trae a mi mente cuando yo estaba en la iglesia allá en Puerto Rico en el pueblo de Quebradilla la iglesia donde yo me donde yo me empecé a congregar estaba rodeada de santeros de espiriteros y había ocasiones que tú sentías esa opresión porque la opresión que ejerce la tiniebla tú la sientes en el ambiente claro pero la iglesia Cristo Rey que es la iglesia donde yo me empecé a congregar se mantuvo hasta el punto mi hermano que que los santeros y los espiriteros se tuvieron que mudar de sitio exacto aleluya y ese es el efecto que debe crear verdad una iglesia Tania quiere hacer comentario ah bueno si este son cosas muy fuertes lo que dice la palabra del señor verdad como yo siempre digo pues la la palabra de Dios Dios es el mismo de ayer de hoy y de siempre y eso no está lejos de nuestras vidas todo lo que dice la Biblia pues está reflejado también actualmente en la vida de nosotros exacto es el hermano se sentía la opresión claro porque están como dice la palabra de Dios que Dios es luz en medio de las tinieblas verdad entonces las tinieblas tienen que huir de la luz entonces eso eso se siente cuando uno está bien puesto bien cementado en Dios y cuando uno siente el Espíritu Santo tú sientes lo que está pasando a tu alrededor exacto entonces porque imagínate que estemos rodeados de como decía el hermano de todas esas personas al no sentir nada quiere decir que estamos en el mismo en la misma línea pues porque la opresión la opresión del enemigo o sea se siente cuando algo no está bien se siente la opresión amén y y una de las cosas que me llama la atención de lo que Jesús se da de cuenta de la iglesia de Pérgamo es que él dice cuando le dice aguarda has sido fiel a mi nombre y no has negado mi fe es que le está diciendo que a pesar de estar como prácticamente en el trono de Satanás en una ubicación donde aparentemente y está aludiendo que hay pecado hay muchas prácticas posiblemente de idolatría eso lo vamos a ver más adelante él le está diciendo ustedes se mantuvieron y no dejaron que el entorno los cambiara aleluya porque qué pena es cuando hay una iglesia que está ubicada en un lugar y lamentablemente en vez de cambiar el entorno el entorno cambia la iglesia ay Dios mío wow poderoso entonces aquí lo que el señor le está diciendo gracias por seguir siendo lumbrera en un lugar en un lugar de oscuridad gracias gracias por seguir siendo sal en un lugar donde hace falta ¿verdad? este mantener la moral en medio de la corrupción gracias gracias por ser fiel a mi nombre cuando los demás no lo son aleluya entonces es interesante porque esto para nosotros aplicarlo en este tiempo en estos momentos es importante que nosotros entendamos no tan solamente como iglesia colectivamente como individuo como individuo nunca debemos permitir que el entorno o donde esté el trono de Satanás nos pervierta nos corrompa y nos haga negar el nombre de Dios y negar nuestra fe exacto dice aquí también que aún en los días de Antipas mi testigo mi testigo mi fiel mi siervo fiel que fue muerto entre vosotros donde mora Satanás y dice que algunos creyentes de Pergamo y esto es verdad con otras iglesias murieron por su fe entre ellos estuvo Antipas quien la tradición señala que fue uno de los obispos de la iglesia local en esos tiempos el señor describe Antipas como testigo fiel lo cual en griego significa pistos pistos martos esta es la misma descripción que se da de Jesús en el capítulo uno verso cinco martos se traduce como martir pero literalmente significa testigo quien da testimonio una persona una persona que da testimonio ok de incluso este tu nombre martín pues tiene casi la misma línea martus oye verdad martus o martir que tu nombre literalmente significa testigo o uno que da testimonio ay santo mira eso wow eso eso es interesante ay 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 santo seguimos Antipas dio fiel testimonio del señor a pesar de que esto le costó la vida y la pregunta que hacemos en esta en esta noche tú estás dispuesto a dar testimonio aunque eso te cueste la vida ahora sabemos que aquí en Estados Unidos eso es muy poco probable que tú tengas que ser un martir por el evangelio vamos a ser sinceros no es que sea imposible hay lugares pueden haber lugares aquí en Estados Unidos que tú te halles verdad estás sufriendo algún tipo de infamia o literalmente experimenta algún nivel de violencia que pueda llevar a la muerte pero es bien poco probable pero que tal estás dispuesto a dar testimonio aunque eso te cueste amistades estás dispuesto a dar testimonio aunque eso te cueste desprenderte de tus familiares estás dispuesto a dar testimonio aunque eso signifique que posiblemente te cueste perder el trabajo estas son preguntas porque mira que cosa hoy días hoy día por eso es que yo digo que estamos en unos tiempos bien acelerados en cuanto a la iglesia se refiere a ministerios porque los tiempos de antes la gente le huía a los ministerios porque entendían lo que eso significaba eso significaba muerte segura pero hoy en día la gente está el ministerio está huyendo de la gente porque la gente está como que en una competencia que quieren ministerio quieren ministerio quieren ministerio pero no entienden que eso conlleva un precio eso conlleva eso conlleva un sacrificio y uno de esas cosas es yo siempre he dicho por ejemplo yo yo he escuchado gente dicen ay que yo no verdad yo no yo me cuesta mucho perder esto perder aquello dejar esto dejar aquello yo digo mira honestamente si tú le sirves al señor tú no vas a tener que realmente tener que dejar nada porque las cosas te dejarán a ti tú no tendrás que dejar amistades si tú buscas de Dios fielmente las amistades te van a dejar a ti yo conozco yo conozco familiares que han dejado de asociarse con uno de sus familias ya sea madre padre hijo sobrino lo que sea hermano porque esa persona se ha dedicado al señor todo cuesta todo en esta vida cuesta cuando se trata de servirle al señor pero Antipas Antipas fue según la verdad la historia Antipas fue un testigo fiel y vemos aquí que el mismo Cristo lo menciona tú sabes tú sabes cuál es tú sabes lo dichoso que es que el mismo señor quiera nombrar a alguien como una persona fiel como su amigo fiel como su testigo porque porque él habló la verdad y vivió según esa verdad de la palabra aunque no era popular en ese ambiente por ende él terminó siendo fiel hasta la muerte o sea Antipas le costó la muerte este el evangelio lo cual hoy en día a mucha gente no le está costando nada de eso hoy en día hoy en día para la gente el evangelio lo que está es sumándole hoy en día la gente cuentan hoy en día la gente cuenta con el ministerio yo adquirí esta casa y me pude y todo Dios me compró este carro nuevo Dios me permitió y hoy en día es todo ganancia sí pero en los tiempos de antes esto no era ganancia el mismo Cristo lo dijo todo el que deje mire esto todo el que deje y empezó a nombrar madre padre hijos esposas casas por mi nombre ganarán más pero 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 hay que notar que hay un sacrificio de pérdida y en los tiempos de antes eso era la vida lo primero que tú estabas en peligro de perder antes de cualquier otra cosa era tu vida tu libertad porque si no era muerte si no te mataban te encarcelaban amén o posiblemente te castigaban en el término de que te torturaban te latigaban tú me entiendes hoy en día la gente la gente no tiene marca de haber sido latigados la gente no tiene la gente no tiene marcas de haber sido encarcelado y estoy hablando claro en el sentido espiritual o tú sabes o donde caiga el contexto de porque nuevamente esto puede ser literal en ciertos países o en ciertos lugares ciertas regiones por ejemplo en el medio oriente si se puede creer que una persona puede ser asesinado por por su fe porque allá todavía eso se practica recuerdan que la mezcla del evangelio realmente es allá no es no es puerto rico no es no es Estados Unidos no es la mezcla del evangelio es esa región de allá del medio oriente de allá que sale todo y se expande todo a nivel a nivel mundial wow entendemos verdad este que que dar testimonio es mucho más que vestimenta es mucho más que cargar biblia es mucho más que ir a la iglesia dar testimonio implicaba que había una señal de que tú estabas dispuesto a morir si es posible por lo que tú creías y por lo que tú entendías que era la verdad algún comentario si mira me me llama la atención wow esto esto está poderoso que los discípulos tuvieron que aprender que perdiendo era que se ganaba así mismo tuvieron que aprenderlo porque cuando cuando Jesús cuando Jesús estaba reunido con sus discípulos creo que fue Pedro que era el primero que siempre hablaba Pedro le dijo nosotros hemos dejado todo por ti y que nos vamos a ganar amén entonces Jesús tuvo que decirle lo que tú acabas de decir mira el que el que deja padre madre casa hermano hermano ganará la vida eterna verdad porque ellos porque ellos tuvieron que aprender así es perdiendo es que se gana ese ese eso es servir a Dios verdad genuinamente verdadero así es que se sirve a Dios aprendiendo de que si no tengo casi nada pero lo tengo todo mira que cosa no tengo casi nada material pero si tengo mucho en el área espiritual me trae a memoria una anécdota que yo siempre utilizaba en referente precisamente a eso y era cuando yo recuerdo haber participado en esto muchos años atrás hablando bastantes años atrás este cuando en una ocasión hicieron una reunión de la de la clase de los 90 ya habían pasado como 20 años o que se yo y este pues este este hermano que ya se que ya era que era cristiano en el en ese entonces cuando estaba en su escuela intermedia no lo era pero habían pasado muchos años lo invocaron para que fuera a participar de esta clase graduanda de reunión que estaban haciendo 30 años después cuando él va él un hombre ya cuando llega se encuentra con todos sus amigos de ese entonces de la intermedia todos ya crecidos todos ya con familia y todo y cada uno estaba contando wow yo soy un profesional que siento si lo otro lo otro y cada uno contando de todo lo que había logrado y cuando le tocó al hermano que le preguntan y usted que usted ha hecho y dice bueno fíjate yo pues no no continué con los estudios ni nada no soy un empresario no tengo mi propio negocio como algunos de ustedes tienen yo lo que me dediqué fue a servirle al señor y tengo tengo una esposa tengo hijos pero si realmente y a medida que él iba hablando él se sentía avergonzado de que según él no tenía nada no había logrado nada porque y escuchó el murmureo dice este no está en nada este no tiene nada y qué pasa que él se fue triste de ese lugar y cuando va saliendo triste carimbajo el señor le dice ¿por qué tú estás carimbajo? y él le dice señor porque yo vine a esta clase graduanda y me di de cuenta que todos mis amigos tienen demasiado han logrado mucho en la vida y yo no tengo nada y él dice ¿y quién te dijo que tú no tienes nada? dice mira hacia el cielo y cuando miró al cielo y dice tú puedes contar las estrellas y dice no señor dice pues todo eso yo te lo he dado todo eso tú tienes más que todos ellos puestos juntos y el hombre fue para allá adentro fue para allá adentro y dijo ¿sabes qué? me di de cuenta que ustedes tienen profesión ustedes tienen negocio ustedes son empresarios y todo y ustedes han creído que lo tienen todo pero yo tengo más que todos ustedes porque yo tengo a mi Dios y mi Dios es el dueño del oro y de la plata y de la tierra y de su pedido y todo lo que en él habitan yo lo tengo todo lo tengo todo entonces ¿qué pasa? ¿qué pasa? que en ocasiones a mí me encanta contar esa anécdota porque en ocasiones a nosotros se nos olvida que realmente lo que define al hombre o a una iglesia no es lo que posee no es lo que tiene sino la calidad ¿verdad? con la que ¿verdad? o sea la pasión que tiene para Dios o sea el que tiene a Dios lo tiene todo el que tiene a Dios lo tiene todo y yo entiendo que eso puede sonar como un cliché para muchas personas porque normalmente cuando una persona tú oyes que dicen ah sí pero eso es fácil para tú decirlo porque tú tienes donde dormir eso es fácil para tú decirlo porque tú tienes un carro como moverte eso es fácil para tú decirlo porque tú tienes un trabajo que te deja dinero pero hay que estar para los que no tenemos y en ocasiones yo entiendo que en lo en lo físico en lo normal en lo literal en el mundo en que vivimos pues claro quien no quiere tener una estabilidad financiera quien no quiere tener un lugar donde recostar su cabeza pues claro todos lo queremos todos lo deseamos porque todos queremos por lo menos tener acceso a lo básico de vida se entiende eso pero eso no lo es todo porque en la Biblia hay registros donde numerosas veces el Señor nos enseña que el que tiene mucho terminará perdiendo su vida eventualmente si no si no se desarraiga de eso porque por ejemplo en el caso del joven rico le dijo tú lo tienes tú está bien tú has cumplido todo pero te falta algo aleluya entrega vende todo lo que tú tienes porque esa riqueza te está matando dáselo a los pobres sí dáselo a los pobres porque el orgullo tu arrogancia te está matando y tú puedes haber cumplido la ley de arriba abajo pero te vas a perder porque hay algo que tiene tu corazón y es la riqueza y no es que la riqueza y no es que la riqueza es mala es que la riqueza a veces estorba si no la sabemos manejar entonces es importante notar que la iglesia de Pérgamo estaba siendo felicitada porque moraba en un lugar donde costaba mantener el pudor la decencia costaba mantener la piedad hoy en día se está perdiendo por cualquier cosa no es por nada no es por nada y voy a voy a voy a meter esto aquí como un paréntesis voy a salir rápido que no quiero que me me entran a pedra es tanto pero hoy en día la iglesia está tan envuelta y tan tan ofuscada que se enredan en cosas que realmente tú te quedas con la boca abierta iglesias que estaban también enredados en esta cosa del evento de de la cosa esa de la competencia de maripil y todo y cristiano apoyando esas cosas mira o sea mira yo no estoy diciendo que es pecado allá cada cual con lo suyo pero mano no lo haga público tú sabes porque si tú haces eso público pues ya entonces no te puedes quejar cuando te caigan los avispones encima hay cosas o sea yo digo hay cosas mira resérvatelo si tú estás viendo eso resérvatelo resérvalo porque porque nuevamente hay este hoy en día tenemos que también tener cuenta que nosotros tenemos que tener cuidado con lo que proyectamos con lo que vemos con lo que decimos y ya cierre el paréntesis pero estamos estamos unos tiempos peligrosos que no es para que la iglesia esté envuelta en nada de eso pero continuamos si tú quieres decir algo Tania me avisa vas a comentar ah bueno mi comentario cambio es a la iglesia actual de esos tiempos bueno en mí yo he visto bastantes iglesias que hay un punto bien interesante también que la malfunción ahora de las iglesias digo malfunción porque desde Cristo cuando vino vino por su pueblo no verdad vino hecho hombre lo primero que hizo fue despojar a a a los comerciantes de la iglesia porque la habían la habían convertido en plaza de holgazano no la habían convertido en comercio en en estafa cosas compradas y todo esto y esto lo estamos viendo también en la iglesia actual en la iglesia actual estamos viendo voy a hablar al respecto de 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 los años que tengo en el evangelio desde muy niña que tengo conocimiento del evangelio verdad también hay una iglesia muy nombrada a nivel mundial cuando yo participé en esta iglesia porque me invitaron a Perú que también es un pastor muy reconocido de hecho muy reconocido no voy a decir nombres porque no quiero estar envuelta en cosas yo estuve ahí invitada 15 días en el ministerio misionero evangelístico de esta iglesia de las cárcel entonces fui como evangelista a a predicar a las cárcel tanto de hombres como de mujeres en Perú en Lima entonces me encontré con esta dicha que o sea quise conocer un poco más de del ministerio que me había hecho la invitación de hecho el grupo evangelístico entonces tuve el placer de conocer el pastor y todo lo demás pero me 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 quedé sorprendida de ver cómo cómo trabajan estos ministerios entonces entendí cómo es que trabajan ellos para para poder fortalecer económicamente estos ministerios o sea y de lo cual no me está bien porque Dios manda a sus hijos a trabajar y a esforzarse ¿verdad? tanto en en la palabra en que se predique y que se que se extienda en todas en todas las naciones pero en medio de esto no me gustó algo porque eh fuera de las iglesias de hecho eran iglesias grandes porque se van culto por la mañana tarde y noche de lo cual la gente no cabía en la iglesia entonces tenían que repartir los cultos entonces me 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 di con la ocasión que me penetré más un poco profundo en esos 15 días de ver cómo ellos se manejaban como un ministerio mundial entonces me di con la dicha que que esta gente eh hacían dinero fuera de la iglesia o sea al salir del culto todos los hermanos tenían que colaborar de hecho yo me encontré con una sierva que me invitó a su casa y ella me decía porque vivía en una montaña lejos y ella me decía que los hermanos nunca la iban a visitar sus hermanos de la iglesia y siendo un miembro ella era este era una de las de las personas este cómo es que estaba que organizaba la gente cuando llegaban se llama era una diaconisa era una diaconisa exacto ok entonces bajo mi experiencia entonces yo le decía pero porque hermana cuando ella me llevó a vivir hasta allá yo estuve hospedada con ella la señora era bien humilde para más decirte tanto así que no tenía ni letrina como era una montaña habían alacranes era la última casita y yo hasta allá llegué a quedarme yo le digo no te preocupes hermana que yo se me quedo aquí contigo yo no tengo problema porque así es el misionero el verdadero misionero no no tiene que ver dónde va a dormir qué va a comer si mañana o sea el verdadero misionero eso es lo que tiene que atravesar ir a hacer lo que Dios le manda a hacer como Dios te lo dijo ahora ve y no me preguntes dónde vas no preguntes a dónde vas a estar con quién vas a estar y nada él lo que hizo fue caminar entonces yo tuve esa experiencia verdad y estuve 15 días prácticamente con ella hasta que me tocó ya retornar wow y me quedé muy sorprendida de ver cómo estas organizaciones explotan prácticamente a los cristianos porque siendo una mujer bien humilde ella tenía que trabajar fuera de la iglesia para dar algo de lo que ella ganaba a la congregación o sea yo de mi parte lo vi mal e injusto porque siendo una mujer que tiene muchos años para haberse ganado el como decir de ser diaconisa tantos años para poder ser diaconisa de la iglesia siendo una iglesia muy renombrada a nivel mundial con con personas reconocidas que usted se quedara con la boca abierta si yo se lo digo quien es pero entonces entonces yo lo vi muy injusto yo le dije es justo yo le decía es justo que siendo una iglesia y pastores que tengan mucho dinero vean un hermano una mujer que que trabaja para para sacar adelante un niño porque tenía un niño de 10 años los que tenían en escuelita madres solteras es justo que la iglesia en vez de ayudar a un hermano que se encuentra en una en una situación así de ese de esa manera verdad o sea yo me yo me o sea lo que yo no puedo entender como hay ese corazón así sabiendo que tu hermano no tiene pero ni donde vive luz ay santo y eso son cosas que se ven hasta el sol de hoy eso es algo que pues o sea por una situación económica ni agua ni luz tenía la mujer entonces yo me quedaba totalmente o sea no 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 sabía que entonces yo digo dios mío ahora y si yo veo este ministerio que es así y con ella era así y con otra sierva más entonces yo me digo esto aquí es con todos entonces la señora tenía que vender jugos de naranja fuera de la iglesia y de ese dinero ella tenía que que colaborar para la para la iglesia increíble entonces yo me quedé espantada y hay y había más personas que trabajaban entonces me imaginé que ese puestito que le daban afuera de la iglesia porque ella estaba porque la iglesia le daba ese puestito para ella sobrevivir pero de ese sueldo de lo que ella se hacía ella tenía que colaborar con el diezmo y ofrendas y todo eso esa era la condición verdad entonces otro otro caso que veo actualmente una iglesia por ahí también que 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 ahora está llenándose de de fama trayendo famosos y abriendo conciertos y todo eso pero o sea están en una idolatría porque porque hay cosas costumbres que nosotros venimos arrastrando del mundo y eso es una idolatría y pecado ante los ojos de dios ya pecado ante los ojos de dios porque porque vienen arrastrando acuérdense cuando el pueblo de israel cuando se quedó con con arón que hicieron empezaron a construir un becerro para adorarlo exacto porque no encontraban como dirección sus ojos no tenía luz israel no tenía luz en ese momento porque si israel hubiera tenido luz hubiera seguido el camino que era correcto no verdad entonces no tenía luz y se dejaron llevar por la idolatría empezaron a hacer cosas que a dios no le agradaba actualmente esto está pasando en las iglesias la ambición al dinero es porque ellos querían adorar hay hay ministerios iglesias que se llenan de ambición y mayormente como siempre digo esto viene por la cabeza los pastores permiten las cosas y de eso vamos a hablar ahora en este próximo verso eso me invito que estás tocando y mira y ahora tengo entendido que por ahí hay una personita que te empiezan a hacer juegos de azar juegos de azar lo que es rifa y cosas así eso no le agradaba a dios y eso es bíblico entonces y entre otras cosas más engriendo jóvenes convirtiendo iglesias como discotecas para que los jóvenes no se vayan discúlpeme en mi tiempo los jóvenes estaban con los viejos los ancianos y los niños todos juntos en la iglesia y no había que ponerle que entrega su corazón a Cristo sabe a qué va la iglesia y si no le gusta pues entonces va a seguir al diablo no tengo por qué entretener a un niño malcriado para que te quedes en la iglesia vamos a hacer unas luces psicodélicas dentro de la iglesia hay amor aquí se ve eso muchachos aquí hay eventos donde le dicen a los jóvenes tráete una camisa blanca y ese día que llegan a la iglesia te ponen luces negras para que brillen todos de blanco no no es que es que eso es que exactamente por eso es como una eso es una idolatría trayendo cosas mundanas adaptando cosas mundanas a lo que es en la casa de Dios al pueblo del Señor entonces esto no esto es lo que nos está llevando a la perdición lo que está haciendo que las iglesias se pierdan amén pero vamos a continuar porque ese mismo hilo de pensar es el que se va a tocar ahora en el verso 14 que dice pero tengo unas pocas cosas contra ti porque retienes ahí a los que mantienen la doctrina de Balaam que enseñaba a Balaak a poner tropiezo ante los hijos de Israel a comer cosas sacrificadas a los ídolos y a cometer actos de inmoralidad vamos a analizar quién era este Balaam incluso lo podemos conocer de él muy breve en la historia se encuentra brevemente en números capítulo este ¿verdad? 22 al 24 y cuál era su doctrina ¿verdad? Balaam como sabemos él era un profeta que fue según según la historia cuando usted la lee él fue contratado por el rey Balaam para que pudiera maldecir a Israelita mira esto aquí hay unas cosas muy interesantes este rey Balaam ¿verdad? comisiona o trata de contratar a el profeta porque él sabe que la palabra del profeta tiene el poder para maldecir porque de lo contrario lo que él hubiese querido hacer con Israel él lo podía haber hecho él mismo pero él entendió dos cosas él entendió ¿verdad? que este que había un poder o sea pero Dios no lo permitió exacto ¿verdad? y vemos que cuando se trata de dos cosas ¿verdad? vemos que él dice él habla sobre el camino o el error y la doctrina de Balaam que eso lo vemos ahí pero el rey Balaam entendió dos cosas número uno que como único él podía derribar o destruir a Israel era por medio de una palabra de maldición y segundo mira esto él sabía él sabía que no podía ser este ninguna ninguna o este no podía ser cualquier persona él mismo por ejemplo él dijo yo no puedo irme en guerra con esta gente yo no puedo porque está muy protegido por Dios pues entonces yo voy a utilizar a un hombre de Dios para mira mira el pensamiento dice yo para destruir algo de Dios voy a tener que entonces utilizar a un a un vaso de Dios amén aleluya mira esto esto es importante mi amado porque eso es precisamente lo que el diablo está haciendo mira la gente se cree cuando 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 nosotros constantemente le estamos echando la culpa al diablo por cuantas cosas hay nosotros no nos estamos dando de cuenta que en realidad él no necesita hacer guerra contra la iglesia es lo que tiene que simplemente buscar a alguien que esté dispuesto a corromperse y a veces mira nosotros mismos somos capaces de matarnos nosotros mismos porque es lo que tienes que utilizar a uno de adentro que fue lo que hizo no hizo eso con Judas Iscariote aleluya o sea él dijo para destruir a ese hombre de Dios voy a tener que utilizar a uno de los mismos de él aleluya y utilizó a Judas para para lograr verdad este por lo menos desenvolver el plan satánico que había detrás pero que sabemos que esto que lo que fue para mal Dios lo utilizó para bien amén porque lo último lo llamó amigo no porque y claro y no tanto eso que Judas sin darse de cuenta dejando su sal por el mismo diablo terminó catapultando a Cristo a su propósito final así que así que eso también pues eso sería un verdad una palabra de 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 refuerzo para alguien que está siendo atacado mira tranquilo deja que te ataquen porque esa persona lo que va a hacer te va a catapultar a tu destino amén gloria a Dios pero pero vemos que 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 el señor está está criticando está criticando el camino el error y la doctrina de Balaam y segundo bueno vemos que el camino era la codicia donde siempre estaba dispuesto a negociar sus servicios eso es de eso es lo que estaba hablando eso es lo que estamos hablando si es lo que tú estabas hablando ahora mismo de la gente que buscan la codicia del camino y para lucrarse y el error es que supuso equivocadamente que un Dios Santo puede o debe castigar a un pueblo pecaminoso esto es una forma de manipular a Dios me entiende porque hay personas que dicen bueno si tú eres santo tú tienes entonces que castigar a este que es un perverso y lo que pasa con eso es que en ocasiones le pasamos por alto o por encima a la misericordia que Dios tiene para poder permitir que la persona pueda cambiar su proceder en algún momento así es vemos que la doctrina era que correctamente concluyó que si no puedes maldecir puedes corromper a base de idolatría e inmoralidad idolatría mira esto hay gente que no entienden eso que si tú no puedes maldecir una iglesia o un ministerio o una vida ya sea de un hombre o de una mujer de Dios entonces tú lo que puedes el diablo lo que va a buscar es corromperte el diablo lo que va al él no poder derrumbar una iglesia pues dice ok la corrompo entonces no puedo no puedo derrumbar una familia la corrompo entonces no puedo derrumbar a ese hombre a esa mujer la empiezo a corromper yo estaba escuchando un mensaje anoche de Chuy Olivera este y me gustó porque él estaba él estaba compartiendo de que un día un día fueron a un campamento y le preguntan un hermano le pregunta pastor quien es su peor enemigo y él pues 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 sabes como así como que espontáneo dijo satanás él dijo estás equivocado eres tú mismo tú mismo aleluya dice tú mismo eres tu peor enemigo ¿sabes por qué? porque satanás no es omnipresente no puede estar en todas partes al mismo tiempo pero tú donde quiera que tú vayas tú tú estás contigo mismo tú te acuestas ese hombre que tú tienes por dentro se acuesta cuando tú te acuestas va al baño cuando tú vas al baño va a la bodega cuando vas a la bodega te persigue donde quieras tú eres tu peor enemigo porque si el diablo no puede hacer lograr que tú dejes los caminos del señor va a lograr corromperte gloria a dios y va a lograr que tú comiences a tomar el camino de la codicia el error ¿verdad? de tu de tu doctrina y la doctrina que establece no me sacará de los caminos pero estoy más doblado que una varilla estabilizadora aleluya ¿me entiendes? wow esto está poderoso santo entendemos que lo que lo que ocurrió ahí en la en este caso es que el señor le estuvo malo que ellos estaban que ellos mantienen la doctrina como dice ahí en el verso cartón dice tengo una una poca cosa encontré de ti que mantienes la doctrina de Balaam o sea esa doctrina donde enseñan a la gente a pervertirse donde enseña a la gente a comer cosas sacrificadas a ídolos y a cometer actos de inmoralidad y aquí inmoralidad no necesariamente es sexual no a mí me molesta cuando la gente siempre quieren este a este adjudicar el la palabra inmoralidad solamente a lo sexual mire usted puede ser un inmoral nada más con el pensamiento amén usted puede ser un inmoral nada más con usted ser una persona supremamente mentirosa eres una persona mentirosa y eso te puede hacer una persona inmoral porque porque tú no tienes estándar de lo que es correcto me entiende pero seguimos en el verso que dice así tú también tienes algunos que de la misma manera mantienen la doctrina de los nicolaitas y nosotros nosotros habíamos hablado un poco de eso también en porque había una iglesia que también tenía esto mismo este donde en ese verso 15 hablaba de eso poco se sabe hoy en día de los de estos supuestos nicolaitas pero se cree que eran los seguidores de nicolás algunos escritos antiguos lo señalan como un secta un sectariano gnóstico que enseñaba a vivir en lo que ellos llamaban libertad pero que en realidad era libertinaje ok y conste que esto todo el que practica hoy lo que es el libertinaje tiene este espíritu de nicolás ok interesante también se decía que este tipo de práctica no le ponían freno a los deseos de la carne malinterpretaron la gracia como una licencia para pecar hoy en día se conoce como la doctrina de la gracia cada cada este predicador que hoy y conste a mí me da pena porque la doctrina de la gracia es una doctrina real porque nosotros lo que eso implica es que la doctrina real de la gracia es que ya nosotros como iglesia no estamos bajo la ley nosotros ya no somos mirados a través de la ley para determinar sentencia o juicio sino que ya cristo pagó el precio en la cruz por ende ahora nosotros estamos bajo esa gracia donde nosotros hemos sido libres de esa condenación que trae la ley ahora bien el problema con algunas algunos grupos que hoy en día enseñan sobre esta doctrina de la gracia lo hacen de una manera muy sutil donde te hace donde te hace ver que tú puedes vivir como te dé la gana porque estamos bajo la era de la gracia y que y que Dios no te va a condenar y que Dios no te va a castigar y que tú puedes todavía seguir haciendo lo que tú quieres porque aquí donde también se mezcla ya que una vez que tú eres salvo ya tú eres salvo por toda la eternidad amén y eso eso ha pervertido verdad el evangelio genuino que enseña que aunque la salvación no proviene del hombre que solamente proviene de Dios y es algo que se adquiere por fe no por o sea por gracia esto mediante fe no por obras no obstante no obstante vivir una vida según los decretos de Dios y la palabra de Dios es un mandato ahí donde nosotros adquirimos es es la manera de vivir en santidad que santidad es separado para Dios si tú y yo vivimos cumpliendo con la palabra de Dios y solamente dedicado a Dios somos considerados hombres y mujeres santificadas separadas para él si vivimos si vivimos contrario no estamos viviendo para Dios no 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 estamos siendo fiel a él y esto es lo que lo que el señor tenía en contra de Pérgamo que aparentemente tenían algunos que mantenían esa doctrina imagínese usted el debacle que tenía la iglesia de Pérgamo porque habían unos que retenían la doctrina de Balaam pero también tenían la doctrina de Nicolás la doctrina de Balaam que era la que enseñaban la perversión la idolatría y la corrupción pero también estaba la de Nicolás que eh tomaban la gracia de Dios como como cosa ¿verdad? de 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 no aferrarse como algo en vano como algo liviano exacto y tomaban la gracia de Dios como un relajo alguna opinión alguna opinión comentario si mira me llama mucho la atención porque mientras uno estudia esto hermano con detenimiento uno se da cuenta que como decía la hermana lo estamos viendo actualmente lo estamos viendo actualmente como como cogen la gracia del señor para para hacer las cosas eh al revés de como la palabra te dice que tú vivas aleluya gloria gloria a Dios mi alma te alaba Jesús cuando la palabra dice aleluya que no tomemos la libertad como ocasión eh como ocasión para el pecado o sea la libertad que tenemos en Cristo hay que conservarla claro hay que mantenerla amén como mantenemos la libertad como tú estabas diciendo siguiendo y yo sé que no es fácil pero siguiendo las normas establecidas no por un hombre sino lo que está escrito en la palabra lo que pasa es que hoy hoy también y tocaste un punto que 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 verdad que se debe de amplificar más es que las personas han malentendido el concepto de libertad hemos sido libres si hemos sido libres pero del pecado de la esclavitud del pecado de la esclavitud de la de la perversión de la esclavitud de la corrupción de la de todas esas cosas que en una ocasión no tenían hecho unos esclavos cuando un esclavo cuando la cuando entró la abolición de la esclavitud eso significaba que todo lo que estaban bajo ese yugo de ser maltratado esclavizado extorsionado lo que sea ya no estaban sujetos a eso me entiende y es más hay una historia donde algunos de los esclavos cuando se le fue a anunciar las buenas nuevas mira ya tú no eres un esclavo ya tú eres libre algunos de ellos dijeron ni siquiera sabemos lo que significa eso porque hay personas que se acostumbran tanto en el caso de Egipto cuando Egipto salió perdón cuando Israel salió de Egipto se acostumbraron tanto a la esclavitud de Egipto que cuando estaban cuando estaban en el desierto no se dieron de cuenta que eran cuando más libres estaban pero qué pasa que se enfocaron más en lo que les faltaba o los que extrañaban que no se dieron de cuenta que tenían mucho más de lo que habían dejado atrás wow ellos comenzaron a cuestionar pero venga acá si nos trajiste aquí para morir para eso me iba a Egipto mira qué cosa que allá teníamos carne allá teníamos cebolla allá teníamos ay Dios mío aquí no tenemos nada aquí lo que tenemos es torta de harina aquí tú nos trajiste aquí para morir cuando entonces qué pasa que hay personas que se acostumbran tanto al estilo de vida de la esclavitud que cuando en vez de ver la libertad que la Biblia habla como una libertad que te lleva a gozar de la de tu vida como nunca antes la había gozado sin tener que ser un corrupto sin tener que ser un idólatra sino gozarla en plenitud con mucho gozo sin tener que pues entonces la gente lo malinterpretan entonces tienden a mezclar las cosas entonces lo que parecen son cristianos de título pero todavía mundanos en términos de hechos y por eso es que vemos gente personas hoy en día que nosotros fácilmente podemos decir eso es un liberal exacto entonces que es como es que nosotros podemos conocer a un liberal bueno por su conducta en las cosas que hace en las cosas en cómo se proyecta tú me entiendes y y ese es el problema y en el caso de la iglesia de Pérgamo aquí aquí pudimos ver que ellos habían permitido que ambas doctrinas se introdujeran en las filas de la iglesia por eso es importante que el pastor le ponga un pare a cualquier tipo de de charlas o especulaciones o cosas que comienzan un hilo de pensamiento que va en contra de lo que se enseña en esa iglesia porque aunque usted no lo crea hay gente que están en la iglesia pero hay gente que no creen en el rapto estando en la iglesia estando en una iglesia que se predica del rapto del arrebatamiento hay personas que estando en la iglesia se creen que van a conocer al anticristo estando en una iglesia donde se dice claramente que eso no es para y hay gente que no no lo van a decir pero comienzan a introducir eso y eso es como un veneno y ambos problemas están relacionados con un alejamiento de la verdad la iglesia de Pérgamo estaba sufriendo lo que era un alejamiento de la verdad permitieron el pecado que ese pecado que comenzara entonces a destruir la iglesia desde adentro ustedes se acuerdan de 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 se me olvidó el nombre ahora de ello de de estos dos que dijeron que iban a introducirse dentro del pueblo y iban a entrar encubiertos y iba hasta que los matara sin que se dieran de cuenta así mismito es esto aleluya así mismito es la doctrina la doctrina una vez que entra doctrina falsa una vez que entra entra con la intención de destruir desde adentro hasta afuera hasta que trae una confusión increíble la solución entonces es volver a que a la palabra de dios que es la fuente primaria exacto para evitar este tipo de doctrina y de confusión hay que volver a la palabra de dios porque esa es la verdad absoluta no es la del pastor porque hay pastores que lamentablemente están equivocados si son buenos son nobles son humildes son padres de familia pero están sumamente y sinceramente equivocados en muchas cosas de las que enseñan y yo siempre he sido una persona que siempre lo he dicho cuando el señor a mí me llamó en realidad las palabras que él me dio a mí fueron las mismas a lo largo y a lo ancho de los años que yo llevo sirviendo al señor o sea en ningún momento me digo te quiero tan intachable que tú nunca no te quiero pecando no te quiero fallando no te quiero tropezando no me dijo nunca cambia mi palabra ¿por qué? porque parece ser parece ser que la estabilidad de cualquier cristiano la bendición de cualquier cristiano cristiano y el favor y la gracia de Dios de cualquier cristiano va a depender de cuán tan fiel vaya a ser a la palabra de Dios aunque eso aunque eso signifique que él mismo no le esté viviendo porque bien porque bien dice la palabra que sea todo hombre mentiroso y la palabra de Dios verás así que así que de nada vale nosotros pintarnos de santos y a última hora la palabra me dice a mí bien claro que todo hombre es un mentiroso entonces la solución para tratar de combatir con la falsa doctrina es volviendo a la fuente primaria que es la palabra de Dios Apocalipsis 2 16 dice por tanto arrepiéntete si no vendré a ti pronto y pelearé contra ellos con la espada de mi boca wow fíjate cuando tú lees esto está diciendo pelearé contra ellos aquí ellos está hablando sobre los que retienen la doctrina si está hablando de ellos porque si no aquí hubiese dicho vendré a ti pronto y pelearé contra ti hablando del pastor de la iglesia exacto contra el ángel pero me parece que está hablando contra ellos contra los que han traído tal corrupción lo que han traído lo que han traído esta falsa doctrina o sea esto 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 te deja saber también que cuando el ángel de una iglesia no toma carta en el asunto Dios lo hará así es wow Dios lo hará Dios tomará carta en el asunto dice vendré a ti pronto y pelearé contra ellos con la espada de mi boga al vencedor al vencedor de esta iglesia el señor promete dos cosas me encanta esa foto porque mira está linda está linda oh my god dice el que tiene oído oiga lo que el espíritu dice a la iglesia al vencedor al que venza oiga hermano entienda esto que a esta iglesia a la iglesia de Pérgamo lo que lo que el señor está pidiendo que venza es el ataque que viene por medio de la falsa doctrina porque la falsa doctrina es lo que confunde y aleja a las personas de Dios exacto y él dice pero al que pueda vencer la falsa doctrina al que pueda vencer la corrupción al que pueda vencer la inmoralidad al que pueda vencer la idolatría le daré del maná escondido y le daré una piedrecita blanca y grabado en la piedrecita un nombre nuevo el cual nadie conoce sino aquel que lo recibe eso quiere decir que yo y tú Martín y Tania tenemos nombres que solamente nosotros vamos a saber lo que significa el nombre más nadie más nadie lo va a saber le lucha ni enseñándole la piedra que dice ahí yo no sé solamente tú lo sabes que bueno nadie va a saber eso es el maná escondido que significa eso el maná era el pan del cielo la palabra también se reconoce como nuestro pan el vencedor quien haya combatido la falsa doctrina recibirá revelación de los secretos de Dios salmo 25 12 al 14 dice quien es el hombre que teme el señor él le instruirá en el camino que debe escoger en prosperidad habitará su alma y su descendencia poseerá la tierra los secretos del señor son para los que que para los que le temen él les dará conocer su pacto es tremendo es tremendo el el maná escondido que eso nota que son dos cosas que nos da el maná escondido está hablando los secretos de Dios está hablando algo que hasta hasta ahora mismo porque nuevamente deuteronomio 29 29 dice que hay misterios que Dios nos permite conocer pero hay otros que están reservados para Dios la piedrecita blanca en la antigüedad las piedras preciosas eran otorgadas como premio o reconocimiento por servicios a la comunidad o victorias militares los ciudadanos que contaban con dichas piedras se le daban privilegios especiales la piedra blanca con el nombre propio grabado servían como entradas para eventos especiales tal como como lo es una taquilla entiendes mira eso entonces que pasa incluye esto incluye juegos olímpicos o fiestas imperiales incluso esto también puede significar es muy similar a lo que es un ID el ID tiene tu nombre tus datos probablemente la piedra blanca representa la entrada personal al evento de eventos que es la boda de cordero aleluya oh my god aleluya quiere decir santo quiere decir que si tú no tienes esta piedrecita blanca cuando tú entres a la recepción de la boda de cordero te van a preguntar pero como tú entraste aquí donde está tu boleto donde está donde está la evidencia yo siento a Dios donde está la evidencia de que tú puedes entrar aquí en esta recepción y cuando tú le entregas la piedrecita blanca dice tú eres un invitado porque esta piedra esta piedra tú no la consigues jugando lotería esta piedrecita tú no la consigues en las maquinitas estas que tú encuentras en Choquichí esta piedrecita te la entregó el maestro de maestros esta piedrecita te la dio el señor de señores Aleluya Osorio mande si no digo esto exploto pero mira mira esto porque mientras yo te escucho a ti yo digo wow cuando en el capítulo 22 de Mateo los invitados a la boda cuando entró cuando entró el rey el señor de la boda encontró a uno que no estaba vestidamente adecuado para estar ahí pero no solamente ahora que tú dices eso no solamente estaba vestido inadecuadamente sino que no tenía el ID o sea no no le era permitido estar ahí claro por eso fue que cuando Aleluya yo siento la gloria aquí por eso fue que cuando el 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 rey entra y lo ve se le acerca y le dice amigo fíjate le dice amigo como tú entraste aquí sin estar vestido de boda y él no pudo decir nada simplemente me imagino que pensó y dijo me descubrieron hermano yo le voy a decir algo aquí Aleluya si tú quieres entrar al cielo entra como se debe entrar ahí no se va a colar nadie y digo y digo más y claro esto esto es verdad una hipótesis mía y lo baso en términos de una verdad de una referencia bíblica que se encuentra en primera de corintio capítulo 3 si no me equivoco donde habla de nosotros estar delante del bema de cristo donde se van a probar nuestras obras verdad y y habla de que los que hayan hecho obras en forma de madera o harascas que se va a probar por medio del fuego y al no permanecer la obra sufrirán pérdidas aunque ellos mismos hayan sido salvos pero mira esto entonces esto alude que aún en el cielo aún en el cielo es posible que hayan personas que pierdan el privilegio de de entrar a la recepción de la boda de cordero es posible porque está diciendo aquí que porque nota esta piedrecita se otorgaba para eventos especiales y no todo el mundo podía entrar si no tenía esa piedra que que está diciéndonos el señor en respecto a esta iglesia cuando le dice que al que venza le voy a dar entonces una piedrecita blanca aparte del maná porque el maná es otra cosa que ya explicamos que eso tiene hace referencia a a que va a adquirir un conocimiento de misterios que no habían sido revelados antes pero aquí ahora está hablando de algo que no tan solamente tiene un nombre que solamente lo conoce el poseedor el recipiente sino que esto 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 indica que esto puede ser el objeto por la cual le dé permiso a una persona entrar a un lugar específico a un lugar especial que puede indicar la recepción de la boda de los corderos de la boda del cordero porque va a estar o sea en y conste a través de la biblia siempre se ha visto esto en forma figurado donde la iglesia representa como una mujer y cristo es el esposo o el novio y aparentemente cuando la iglesia esté en el cielo se va va a ver ese casamiento porque hasta ahora mismo lo que nosotros somos es la comprometida de cristo pero 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 todavía no ha existido ese casamiento ese casamiento va a ocurrir cuando la iglesia sea llamada luego de la boda que es lo que hay una recepción donde hay donde entonces o sea nuevamente no agarren mi palabra como algo saltero pero es interesante ver que con esta enseñanza de esta piedrecita blanca y como esto se veía en los tiempos de la antigüedad y como esto daba acceso a ciertos eventos incluyendo juegos olímpicos de como el señor está utilizando esto en de una forma que los judíos pueden entender lo que significa eso o sea cuando él dice una piedrecita blanca quiere decir entonces que yo voy a yo voy a tener sabe un ID que solamente yo conozco el nombre la información esto me da acceso a algo como decía el hermano nosotros tenemos que estar tenemos que procurar a entrar a las bodas del cordero Apocalipsis 19 9 dice y el ángel me dijo escribe bienaventurados los que mira esto los que están invitados a la cena de la boda de los corderos los que están invitados quiere decir mi amado que esto es invitación usted no puede venir y entrar la referencia que hizo Martín es perfecta porque el problema con el 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 señor que se halló en la fiesta era que se invitó él solo se invitó él solo entonces al invitarse solo al invitarse solo hay varias cosas número uno tú no estás respetando los protocolos los protocolos de seguridad tú entraste como jugar por tu casa número dos tú no estás siguiendo los protocolos de la vestimenta por eso que yo no entiendo cómo hay gente que llegan a las iglesias con chancletas metedeo y después quieren que bueno que no me voy a meter gente mi amado que llegan casi en bikini a las iglesias y así quieren que Dios los toque y así quieren que Dios los toque el hermano ese yo los he visto pero es que la verdad entonces quieren quieren que Dios los toque así no tú tienes que saber dónde tú te estás metiendo tú tienes que saber dónde tú te estás metiendo entonces es interesante que aquí en Apocalipsis 19 dice que bendecido porque esa es la palabra bienaventurado bendecido los que están invitados quiere decir que tú tienes es mejor que tú recibas invitación sino porque si no no puedes entrar así porque si no porque después el señor no vaya a ser que el señor te vaya a preguntar y cómo tú entraste aquí pulano pulano me dejó entrar no pero es que no puede tú tienes que entrar por invitación cuando usted hace cuando usted hace un quinceañero una boda o algo y usted envía que invitaciones cuando usted cuando usted envía esa invitación dos cosas ocurren número uno que la persona se siente especial la persona dice wow me hizo esta invitación a mí quiere decir que esta persona está interesado que yo vaya número dos número dos que cuando esa persona llega por si acaso le preguntan y usted quién es usted no se preocupe miren mi invitación aquí y me invitó la que se va a casar o el que se va a casar salte del medio que por aquí señor siga hablando padre siga hablando que tú me estás hablando a mí o sea Osorio se está riendo y él sabe por qué si no ya me imagino pero es que 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 pudimos aprender hoy sobre la la iglesia de Pergam que realmente vale la pena mantener nuestra fe vale la pena mantener el nombre del señor en alto aunque el entorno o el ambiente sea uno que parezca que tiene al trono del mismo diablo del mismo satán posicionado y que vale la pena sacrificarlo todo porque las las bendiciones y las recompensas superan las pérdidas y superan cualquier persecución que nosotros vayamos realmente a experimentar en esta vida cristiana comentario finales para de los hermanos para concluir pues mira yo yo aprendí varias cosas aquí a través de esta iglesia Pérgamo y aprendí número uno como tú dijiste que a pesar de que nosotros sintamos la opresión en los aires por estar rodeado de las tinieblas nosotros tenemos que contar con la fuerza del señor con la ayuda del espíritu santo para podernos mantener amén aleluya porque que dice la biblia someteos a dios resistir al diablo y de vosotros huirás otra cosa que aprendí que tenemos que tener cuidado con con lo que entra en las iglesias amén que no nos vaya a contaminar que no que las cosas del mundo no vaya a contaminar la santidad y y el proceso de la santificación que el espíritu santo está haciendo en nosotros no podemos dejar que el mundo nos contamine amén y aprendí una tercera cosa que perdiendo se gana amén gloria a dios aleluya eso estaba buena eso estaba buena perdiendo se gana eso está bueno temas muy interesantes verdad este a veces tan bonito estudiar la palabra porque dios nos enseña siempre algo más de lo que pensamos y lo más lindo es como dijo el pastor cuál es volver a la palabra eso es lo que tenemos que hacer cada uno de nosotros que en realidad eso es lo que dios quiere volver a la que nosotros tenemos que hacer es volver a la palabra y eso es lo que dios desea para nosotros que la palabra de él es la que nos va a llevar allá a ese trono aleluya tanto las podas del cordero aleluya entonces de de esa palabra que nosotros vamos a llegar con esa invitación volver a esa tremendo ese es el mensaje el mensaje que se ha quedado volver a la palabra para poder llegar a las bodas gloria a dios amén gloria a dios bien sin más preámbulo entonces mi amado hasta aquí pues ha llegado esta parte del segmento de este estudio sintonícese mi amado para la próxima semana tratamos de todos los miércoles de estar miércoles perdón de estar presente para poder dar las clases nuevamente para todos aquellos que están en sintonía usted puede participar también yo haré todo lo posible para siempre dejar el enlace para que se puedan conectar puedan participar no tienen que estar en cámara no tienen que ni siquiera ni prender el micrófono que si quieren estar presente y formar parte de la clase lo pueden hacer clase gratis amén y solamente estamos aquí para compartir la palabra del señor así que muchas gracias martín bendiciones mi amor gracias por estar a la distancia bendiciones a todos aquellos que también se sintonizaron muchas gracias recuerden de compartir el video si les gustó de un comentario gracias a cada uno por la sintonía y nos vemos para la próxima dios me lo bendiga dios me lo guarde hasta la próxima gracias amén bendiciones bendiciones amén gloria a dios gracias gracias gracias